¡Ay, Dios mío, mi hermanito! ¡Ay, me lo he chocado! ¡Dios mío, tan bueno y tan bello que él! ¡Tanto es tu culpa! Desde que tú llegaste a esta familia, le has salido una sal a esta familia, ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué mala suerte! ¡Eso era la sal! ¡Yo! ¡Claro! Si tú no hubieses llegado, mi pobre hermanito no estuviera ahí tirado. ¿Cómo que si yo no hubiese llegado? ¿Por qué no me sé la culpa a mí? ¿La sala eres tú? Voy jugando por los días y no me saco ni siquiera mi padre. ¿Con la sala eres tú, no yo? ¿Tú? 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 Desde que tú llegaste a esta casa con mi hermano, se ha salido esta casa. ¡Ay, Dios mío! ¡Hasta nada! Bueno, 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 ¿qué, qué? Yo no puedo salir ni una ubicación tranquila. ¡No, no, no! ¡Qué malito! ¡Qué malito! ¡Qué malito! ¡Miradito! ¡Qué malito! ¿Quiere que es mi hermano? ¡A mí no me pongo! ¡Ay, mi hermanito! ¡Qué malito! ¡Qué malito! ¡Qué malito! ¡Qué malito! ¡Qué malito! ¡No, no me pongo! ¡Ay, qué malito amis! ¡Tú bus friend! ¡Que sí! ¡No me pongo! ¡Vamos sim! ¡Ahí! ¡Çá marcha! ¡Ahí, qué malito! ¡Ahí! ¡Gracias, cari! ¡Ahí no me pongo! ¡U pie! ¡ Double, bro! ¡B 오케이! ¡Ahí me pongo too, cari! ¡Ahí me pongo! ¡A mí no te pone una難ica! ¡Everybody ¡Step-A mí no! spavore una altura paz! ¡A mí no! ¡A mí no! La swordsana! Ay, no, 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 no. Escúcheme, señor, de esa chimería, de esa chimería. ¿Quién es el cabeza de familia? Yo, yo soy mi hermana. Yo soy mi hermana. Yo soy mi hermana. Yo soy mi hermana. Oye, vamos a poner la cosa. Yo creo que entre hombres la cosa se alegra. Escúchame un segundo. Ay, qué macho. Déjame decirle algo. ¿Sí? Usted, déjame decirle algo. Salá. Gracias a Dios, no ocurrió lo peor. Gracias a Dios. No se muere. Ahora bien, no se muere. Salí, no se va a morir. Pero bien, vamos a tener un problemita, porque los golpes fueron en la cabeza. Y unos golpes muy contundentes. ¿Se rió la niña? No. Nada más en la cabeza. Nada más en la cabeza. Tranquila, tranquila. Eh, buenos síntomas. Tranquila. No, no, no. No, no, no. Ahora bien, él, en este momento, tenemos una situación. Está durmiendo, ya lo tenemos sedado. Pero puede ser que cuando él despierte, entonces, se crea que es un niño, tenga una cuenta regresiva. Se crea que es un niño, tienen que saberlo tratar, tienen que saberlo llevar, pero gracias a Dios, está vivo. ¿Usted lo puede decir? Ay, mi hija. Ok. O sea, que se le puede tribolear el cerebro. Está cuatriboleado el cerebro. Papi, entonces no le puede tener un niño. Tranquilo. Ok. Ok, ya saben, aquí está mi tarjeta, cualquier cosa me llaman, a sus órdenes, pero gracias a Dios todo salió bien. Ay, gracias a Dios. Ok, nos vemos, ok. Me dio mal chica, pero gracias a Dios. Le voy a mandar a nadie después. Doctor, 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 yo lo voy a mandar, doctor. ¿Eh? Doctor, mira la puerta por ahí. Ahí, hay que usted está demasiado buena. Ya me animo por aquí. Ok, vamos. Mi amor, ¿tú viste lo que me dijo? Le voy a mandar a vos. Fue a ti. Él dijo, ¿qué eres? ¿Qué tú crees? ¿Qué fue a ti sola? Salá. Dile un momento. De que esa mujer, mira mi amor, de que esa mujer se casó con mi hermano, me salió la casa, me salió la vida. Yo no sé cómo a ti se te ocurre con una voz tan gigante. Sí, pero oye, acuérdate que el médico dijo que puede tener un proceso, un proceso regresivo hacia atrás. O sea, porque me tiene un niño. Ay, yo me lo haga por un niño. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo tienes? Ya lo tengo. Mira, mira, viene ahí, viene ahí, viene ahí. Ay, mi hermanito. Ay, mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor. Ay, mi hermanito. Yo quiero compota. Ay, pero... Claro, claro, claro. ¿Cómo tú me dices, mi amor? Yo soy un bebé. Sí, pero yo soy tu mami. ¿Y yo soy tu hermanita, mi amor? ¿Soy mi mami? Mi hermana, mamá. ¿Qué es esa mujer? Ven, mi hermana. ¿Quién es tu cuñado? No, no quiere ese cuñado. Ese es mi esposo. ¿Qué me importa a mí? Yo tengo hambre. Ven, papi, ven, papi. Mi amor, de que no sabe jugar. Yo tengo hambre. ¿La quiere de dinero? Yo soy tu hermana. Hermana. ¿Qué onda? Mira, comela con pota del niño, por favor. ¿De qué nevo? ¿De qué nevo? Ay, pero si no te vi. Ay, mira, eso, mira. ¿Qué le va a dejar? ¿Quién es el baño? Ven, mi hermanito. Ay, pobrecito, mi hermanito. Ahora se convierte en un bebé. Solo por tu culpa. Ya. Pero ven, señor. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Tú no. Tú no. Tú no. Tú no. ¡El guñado! Oye, el guñado. ¿Qué tal, mamita? No, no. Es que no es un niño, eh. No. ¿Eso es un niño? Esa es tu esposa, mi amor. ¿Qué esposa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El que tú traigo con mi carro? ¿Quién? ¿Acepta? ¿El que tú traigo con mi carro nuevo? ¿El que yo compré? ¿El que yo compré? ¿El carro nuevo? ¿Qué le pasó a tu carro? ¿Qué le pasó a tu carro? Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué le dió a tu carro? ¿Cómo va a hacer? ¿En la cabeza? ¿Que le dieron un golpe en la cabeza? Ay, Dios mío, a mí se me olvidó decirle. ¿Qué me pasó? Que no se le podía dejar el golpe en la cabeza porque todo loco. porque puede ser que en vez de niño el proceso sea diferente y entonces pase a viejo a pensar como un envejeciente. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver cómo despierta. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál que cosa me llame? O sea, ¿cómo me devolví a eso? Mira, ahora sí, por favor. Si estamos ahí, ¿por qué no vas a rato? Pidón en la sala. ¡Ay, Dios mío! ¡Aparado, la hija! ¡Ven a mi hermano! ¡Yo cuídate de ahí, que soy un apoyador de tu hermano! ¡Mi amor, hermanito! ¡Mi nieto! ¡Venga acá, mucayo, parajo! ¡Ven a mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven a mí!